¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Ahí voy! ¡Ahí estoy llegando! ¡Ahí llego! Bueno, bueno, ahí llega. ¡Está fresco! ¡Está muy fresco! Me vengo con el esquí. ¡Imaginario! ¡Perfecto! ¡Ay, qué canchero! ¿Viste? No, porque la gente que esquía es muy canchera. Así como... ¡Shh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Se levantan las gafas y dicen... ¡Hola chicos y chicas de primer grado! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas al aula más grande de todo el país. La galaxia, el universo, todos lados. Ya no sabemos a qué más consultarles para ver si hay un aula más grande de primer grado. ¿Cómo estás, Maga? Bien, muy bien. Hoy es un día muy especial. Es el día del locutor y la locutora. ¡Claro que sí! Un saludo a todos ellos. Hablemos así, como locutora es importante. Lo que pasa es que hay que estudiar para hacer locutora. Hay que estudiar un montón. No es solamente como poner la voz así. Pero es medio divertido poner la voz así. Hay que estudiar, no hay que pronunciar todas las letras. Todas las palabras se tienen que entender. Una profesión hermosa. Sí. Sí. Bien, la saludamos a Agustina que está por ahí también. ¡Ay, Agustina! ¿Cómo te va? ¿Qué bien? Estoy bien, estoy bien. Mirá. Hola, Agustina. Bueno. Bueno, me quedé pensando... ¡Qué frío que estás haciendo! Está fresco, sí, pero no en todos lados. Ahí estaba viendo que Santiago del Estero, 13 grados. ¡Qué lindo! ¡Ah, bueno! Acá mucho menos. Santiago del Estero. Acá está fresco, está fresco. Sí. Me quedé pensando en esto que ayer estuvimos trabajando con la vaca estudiosa, ¿sí? Que es una canción, ¿no? No con una vaca que está estudiando. No. Pero me imaginé el hipotético caso de que estamos en clase, estamos con Nuria y tenemos una vaca estudiando. ¿Vos te imaginás? Imaginaste, sí. No lo había pensado. Bueno, es cierto, claro, se te ocurre todo eso porque estuvimos trabajando con las canciones de María Elena y aprendimos un montón. Imagínate si vinieran al aula el mono liso, bueno, la vaca estudiosa ya dijiste. El perro salchicha. El perro salchicha y la gaviota, imagínate, todos esos animales en el aula. Bueno, yo te voy a contar algo, ¿eh? Cuando yo era chico, cuando iba a la escuela, tenía un compañerito que tenía un perro que lo seguía a todos lados. Ajá. Es más, vos te dabas cuenta dónde estaba él, por dónde estaba el perro. ¿Y qué? ¿Lo acompañaba a la escuela? El perro, obviamente, lo acompañaba a la escuela, a Esteban, ¿eh? Esteban, el perro Luán, un perro negro, hermoso. Ay, todo, mirá. Y siempre lo esperaba afuera, hasta que un día lo dejamos entrar. Ay, menos mal, porque en invierno no lo vas a dejar esperando el pobrecito perrito afuera. No, sí, bueno, y se portó muy bien. ¿Vos sabés que se portó tan bien que lo dejamos estar en el aula todo el resto del año? Ay, mirá. Se portaba bárbaro. Qué lindo tener una mascota ahí en el aula. Imagínate si fuéramos con mascotas. ¿Y pasó de grado? ¿El perro o el chico? No, el chico. No me vas a decir que el chico pasó de grado y que el perro repitió. No, no, el perro también pasó de grado, porque aparte aprendió un montón de cosas, ¿eh? Ajá. Sí, sí, aprendió a salir al recreo, hacer piso en el patio y esas cosas. ¿El perro o el chico? No, el perro, Maga, el perro. Ah, el perro, el perro, claro. El chico no, el chico igual al año. No, 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 no va a hacer piso. Sí, claro. No, ya entendí, está bien. No te imaginas. Bueno, puede ser igual que, porque como nosotros teníamos, estábamos en el campo, teníamos un patio que era bastante lleno de árboles. Se me acaba de ocurrir una idea. Mirá, está llegando Nuria. Le podemos preguntar a Nuria si no podemos venir al aula de primer grado con nuestras mascotas. Vos traés a Ernesto, yo lo traigo a Plácido. Ahora le pregunto, ahora le pregunto. Nuria. ¡Ahí está! Vení, Nuria, vení. No, ya, ya me dice que no. Escucha atrás de la puerta. Me dice que no. Arrancó diciendo que no. ¿Cómo le dice que no? Fuerte el aplauso para Nuria. ¡Ah, claro que sí! ¿Cómo les va? ¡Bienvenida! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va los chicos? O sea, las chicas hoy es viernes sin mascota. No, no, ya vinieron. Trajeron un tomate de mascota, bastante hizo. Ayer había un gato, ¿cómo era? Alpargato, también hizo de la suya. Eris, ¿mis sentimientos? Te estás olvidando de Borris. Borris. Borris siempre está. También Borris sigue viniendo. Así que con esas mascotas ya estamos. Bueno, está bien. Sin gato, sin perro. Bueno, a mi aula han venido mascotas. ¿Sí? Han venido, sí. Hace un tiempo, una vez estábamos trabajando con Alicia en el País de las Maravillas con primer grado y un niño, Santiago, trajo un conejo para que venga a aprender también porque a él le parecía que tenía que aprender de Alicia. Bueno, recuerden todos los chicos y las chicas en casa que se pueden contactar con nosotros, mandándonos fotos de Instagram, poniendo arroba canalpacapaca, arroba seguimos educando y recuerden que la cuenta tiene que ser pública, la suben en su historia y aparece acá y al toque la estamos compartiendo con todos. Así conocemos a todos los chicos y las chicas del país y seguramente, como siempre, tenemos algunos saludos, ¿no? Así es, tenemos saludos. Tenemos un saludo muy especial a Ramiro de Don Torcuatro, que es el hijo de Marcelo, nuestro sonidista. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es un grande Ramiro! ¡No! Y mañana es el cumpleaños de Luz, de Comodoro Rivadavia, así que te deseamos un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Luz, que lo pases muy lindo. Perfecto, nos podés mandar porciones de torta por encomienda. Por encomienda, no hay problema. Mada, ¿le mandas un beso a Steffi y a su mamá Andrea, que también nos miran siempre? Perfecto, Steffi y mamá Andrea te mandamos un beso. ¡Enorme! Yo no mando nada porque a mí no me pidieron nada. ¡Ay, bueno, bueno! Pero tenemos fotos, tenemos Instagram. Lo que voy a pedir es el Instagram. A ver, porque quedaron fotos. De ayer. ¿Quedaron fotos de ayer? Sí, quedaron. Vamos a ver. Y ahí está Cielo de Lovería. Miren, toda... Yo ya sé que es de Lovería, Cielo. ¡Ah! ¡Ay, la exposición de arte! La exposición de arte de Cielo, impresionante. Dice, este es el dibu de Maga. ¡Hermoso! Hermoso. Excelente. ¡Qué hermosa exposición! Bueno, estás bien también. Y mira, con la copa brindando. ¡Oh, qué amó! Claro, el cóctel. Ahí está el brindis. El brindis. Excelente, qué lindos dibujos. Inaugurando la exposición. ¡Qué bien! Estamos, claro, mostrando todos los dibujos haciendo el arte. Y miren la galería de Eva. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! Hizo todas las actividades. Me encantan, ¿eh? Tiene Montreal. ¡Qué artista, eh! La mascota, mirá. Hermosa. Es como un giragato. Y la expo de Mora. La expo de Mora. ¡Wow! ¡Bravo, Mora! Mirá cómo trabajó con los colores primarios y las mezclas, ¿eh? ¡Cómo me gustan estas exposiciones de arte! ¡No, no, no, yo la paso bárbaro! Tenemos que participar de todos los cócteles que organizen los chicos y las chicas de primer grado cuando hagan sus galerías de arte. ¿Por qué tiene que hablar así? Porque es arte. ¡El arte también es popular! Bueno, vamos a prepararnos ahí los chicos y las chicas se van trayendo las cosas, ¿no? Sí, la mochila, el cuaderno, el guardapolvo. ¿Cómo hacen? Contame que yo hago toda la representación. Dale, por ejemplo, los chicos y las chicas dicen, ¡ay, empieza la clase! Primero voy a traer mi guardapolvo, por supuesto, me lo voy a poner. Si lo tengo, perfecto. Bueno, ahí está, mamá lo planchó, pero... También pongo la cucaracha porque en la escuela también es una cucaracha. Voy a traer mi cuaderno, voy a traer mis lápices, lápices de colores, una goma de borrar por las dudas. Me voy a sentar, voy a agarrar mi pizarra, voy a agarrar mis tizas. ¡No olvidé de lavarme las manos! ¡Ah! Me lavo las manos, me pongo alcohol en gel. Ahí está, perfecto. No, no, vamos a lavarme las manos ahí en casa. ¡Ah, entonces nos lavamos las manos! ¡Claro, obvio! ¡No la lavamos las manos! Es solo esto, no sé a dónde voy. Pandemia, ya somos un par, podemos aumentar. Pandemia, contacto cercano, así nos propagamos. Pandemia, entramos en acción, ya somos un montón. Pandemia, juntos avanzamos y nos multiplicamos. Pandemia, seguir es primordial, dominio mundial. ¡Ay, no! Pandemia, contra el coronavirus, lavémonos las manos. Ahora sí, ¿te lavaste las manos? Sí, me lavé las manos muy, muy bien. Pero ahora que tengo las manos limpias, siempre me dan ganas de preguntarle a Nuria. No, a Maga no, a Nuria. Vamos, ¿qué vamos a hacer hoy, maestra? Muy bien, casi decís a Maga, ¿no? No, nada que ver. Yo jamás me confundo los nombres, Maga, digo Nuria. Bueno, hoy es viernes. Viernes. Jamás me confundo los días. Oye, en esa E pasa todo. Perdón, del planeta Venus, ¿no? Sí, viernes 3 de julio. De julio. Recuerdo, para los que no se acuerdan, que es el mes de mi cumpleaños. Recuerda, recuerda, recuerda. 26 de julio. 25. Se confunden los días también. Bueno. 26 años era, perdón. Hace 26 años. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Es matemática. Vamos a hacer un juego para repasar todo lo que estuvimos viendo de ordenar los números y de compararlos. Vamos a jugar con un mazo de cartas del 1 al 50. Así que, si quieren, pueden ir preparando cartoncitos o papelitos con las cartas del 1 al 50. Y de paso, practicás cómo se escriben los números ordenados hasta el 50. Muy bien. En prácticas del lenguaje, hoy es viernes y nos toca cancionero. Y a pesar de que toda la semana estuvimos trabajando con canciones, hoy nos vamos a salir un poquito del mundo de María Elena y vamos a conocer otra canción porque vamos a trabajar sobre la identidad. Y en ciencias sociales vamos a conocer otras regiones de nuestro país y sus producciones. Ajá. Y bueno, y vamos a tener cuento también, claro. Porque es viernes, claro. Porque es viernes. Bueno, buenísimo. Entonces, vayan preparando las cartas del 1 al 50. Mientras tanto, con mucha onda y estilo, saludamos a la bandera. ¡Sí! Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Jurando amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estamos listos, estamos listas para arrancar con la clase de matemáticas. Así que vamos para la aula. Perfecto. Compañera Maga. Vamos, compañero Emiliano. ¿Cuántas cartas? Sí, yo no creo que los chicos hayan tenido tiempo de hacer del 1 al 50, pero pueden jugar con nosotros y después las hacen. Llegaste, Vi. Por ahí en todo este tiempo que Emis estaba sentando, los chicos y las chicas llegaron a hacer del 1 al 50 las cartas. Sí, o al 25 por lo menos. Ay, le cambia la cara. Poné cara para matemática. Bueno, vamos a jugar a las cartas. Cara de cálculo. Cara de cálculo. Esta semana jugamos a Alto y Basta. ¿Se acuerdan? Con el cuadro. Sí. ¿Cómo enviarlo? Jugamos a completar el cuadro de números. Sí, ganó Maga. Al bingo. Jugamos al bingo con los dados. Ganó Maga también, sí. ¿Sí? Sí. Sí, esta semana ganó Maga a todos. Al bingo gané, pero al resto no se hacía todo. Pero es así, Maga es Maga. Maga es gana. Bueno. Ganó a todo. ¿Y ayer a qué jugamos? Algo que ganó Maga. No, ayer. Bueno, sí, también, sí. ¿Sí? Porque yo tenía el 43, pero había... Ah, jugamos a la veterinaria. El 34. Acá hay favoritismo, pero no pasa nada. Está todo bien. Jugamos a la veterinaria con los números y había que ordenar en la fila. Bien, y había que comparar los números para saber a quién le tocaba antes y a quién le tocaba después. Hoy vamos a jugar a la guerra. ¿Vos? No, no, no. Bueno, bueno. Un montón. No, Kiro, si gana Maga. No, no, no. A la guerra con cartas. Ya jugamos alguna vez a la guerra con cartas, pero hoy vamos a jugar con este mazo de cartas con números. No con el mazo común que habíamos jugado. Este es un mazo menos. No, es un mazo más porque tiene más. Hoy estoy re de viernes. Bien. ¿Cómo es? Uy. Qué difícil. Este aviso, yo les quiero decir, ese aviso, ayer me dijo, hoy estoy y fue lo que fue. Y fue un día hermoso, fue un día hermoso. Hermoso. Bien. Peor que short. ¿Quién es short? Déjeme de hablar de short, ¿eh? Tenés que mirarlo. ¿Quién es short? Tenés que mirarlo por la página www.seguimoseducando.gov.ar y tenés todos los capítulos y lo podés conocer a short. El único short que conozco es el que uso para ir al baño. No, no es ese short. Un shortcito que uso para ir a bañarme. Bueno, está bien. Qué raro. Quedate con ese. Cuérdalo todo. Bien. Bueno, vamos a jugar a la guerra de cartas. ¿Cómo es la guerra de cartas, señor? La guerra de cartas se reparte todo el mazo. Voy a correr esto para que se vea bien. Ahí estamos. Tenemos cartas del 1 al 50. Del 1 al 50. Se reparte todo el mazo. Este es un juego para jugar el fin de semana, puede ser. Para jugar el fin de semana. Uy, qué difícil repartir estas cartas. Bueno, no importa. ¿Quiere que le ayude, señora? No me digas, señora. Todavía el puesto es tuyo. ¿Cómo puede ser? Ahí está. Están un poco pegoteadas. Ahí va. Ahí va. Ahí vamos. Ahí está. Ah, pero le dio más cartas a uno que el otro. No, no, no. Ahora cuéntenlas. Repartamos. Ah, bueno. Ahí está. Vamos. Préstame los papeles que me los llevo. Bien. ¿Repartiste bien? No, repartiste bien. Vas a ver. Toma, ¿querés más? Toma. Pero no. Bueno, mitad del mazo a cada uno. Saca. Bueno, bueno, bueno. Resulta ser. A ver, lo voy a blanquear. Lo voy a blanquear. ¿Qué pasó? Sol me estaba pidiendo que yo despejara algunas cosas del escritorio. Yo tomé todos los objetos que Sol no quería que yo tomara. ¿El alcohol lo puedo dejar? ¿Quién es Sol? Sol es una persona que queremos mucho, que se encarga de que todo esté ordenado, que tengamos el material. La productora. La productora. Bien, vamos con esto. Vamos. Ya me tocaron mis cartas. Acá los chicos están con cara de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Cuando tengamos las cartas, al jugador que le toca, perdón, no. Los dos al mismo tiempo dan vuelta su carta y se lleva las cartas el que tiene el número más alto. Para eso vamos a comparar los números. ¿Están listos? Mis números están más altos. No, no, no. Dale. El número más grande. Listo ya. Va. Le gané. ¿Quién gana? Ocho. Bien. Ocho le gana cuatro. Entonces se la lleva a Emi. Vamos. Bueno. Listo ya. Ay, ahora no sé. No, no. Para, para, para. ¿Qué hizo? Toma, guárdate esta. Bien. ¿Quién gana acá? Igual, igual ganaba. ¿Cuál gana? Los chicos señalan. Ayer dijimos, ¿se acuerdan que me fijaban el número? Si eran de la misma cantidad de cifras, me fijaban el número de adelante. Ahí los chicos están señalando que ganó Emi. Sí, es verdad. 28 le gana. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Bien. Va. Uy, mirá acá. Es bastante obvio, ¿no? Pero vos mezclaste las cartas porque le diste todas las vaquitas a mí. Mientras ustedes saludaban a todos, yo mezclaba cartas. Muy bien, ganó Emi. Lo importante es jugar. Vamos. Listo ya. Ay, miren, miren, ¿quién ganó? Maga o Emi. El 10 siempre gana porque es el mejor. Pero el 11 es más grande. Es más grande, es el que viene después del 10 a par de fútbol. Claro, justo. Listo. Listo ya. Uy, miren él. Me parece que gané. Este es bastante fácil. Aplastada. ¿Vol de las 12? El 40 tiene hasta más, es más largo también el número. Chao. ¿Es tuya el 40? Sí, sí. Bien. Va. Uh. De nuevo, de nuevo hay dos. ¿Dos qué? Ah, sí. Es que están como con un poco de pegamento. Bien. ¿Cuál gana? Ahí los chicos señalan. Las chicas y las chicas señalan. ¿Cuál gana? Bueno. Sí, muy bien. El 23 le ganan el 17. Sí. Tremendo. Acá está pasando algo. Pasa, Kike. Miren, ¿quién ganó? Núria partió el mazo en la mitad. No, yo la mezclé. Maga, no sé, aprendí a perder. Qué difícil cuando una siempre gana, ¿no? Sí, cuando el día que perdés. Vamos. Listo, ya. ¡Ah! Bien, miren. Uy, miren, miren. Miren acá. Tenemos. Acá miramos, mirá, mirá. Ahí. Acá. Ahí. Acá. Ah, ya entendió la serie. Tome, se lo doy. Muy bien, ahí. ¿Quién gana? ¿Quién gana? El de adelante manda. Tienen números parecidos, eh. Por eso, ¿viste que tienen números como...? Ahí los chicos señalan, las chicas también. Y ganó Maga. Muy bien, con el 45. Vamos. Yo sé que en casa hinchan por mí, pero bueno, todos nos... ¡Ah, aquí va! ¡Otra vez! Uy, acá el de adelante es igual, ¿eh? Es igual. Y el que sigue, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Y ahí están los chicos y las chicas señalando. Muy bien. Ganó Maga. Ganó Maga de nuevo. Mirá, no se queja cuando ganó. ¿Verdad, no se queja? No se queja. ¡Sí! Mirá, no digo nada, no digo nada. Festejando, porque mirá, los dos números son más grandes. Bien, el de adelante y el de atrás. ¡Listo! ¡Ya! ¡Uh! No sé cuál habrá ganado. ¿Cuál habrá ganado? ¿Cuánto habrá ganado? Vamos, estoy escuchando a la multitud. ¡Eh, mi, llano! ¡Eh, mi, llano! Ya vi mi carta, ya perdí. ¡Ya! Ya perdí. ¡Uh! Tomás, ¿querés que cambiemos de mazo? No, porque seguro sale mal. Sería bueno. ¡Listo! ¡Ya! ¡Va! Ahí está. ¡Uy, ahí acá, y acá, y acá! ¿Quién gana? Acá. ¿Quién gana? No me digan que ya festejó, Emi. Sí. Muy bien, este es el Emi. Sí. Está feliz. Le dedico este triunfo a Mau, que hoy es su cumple. ¡Ay, cierto! Hay fiesta de cumpleaños después, ¿eh? Ah, sí. Hay que quedarse. ¿Listo? ¡Va, listo ya! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Tremendo. Muy bien. Tiene tres cartas más. Listo. ¡Ya! ¡Va! Bueno. Y ahora, y ahora. Algo ahí. Ahí está. 15-20. Este sí es el triunfo de Maga. El triunfo de Maga. Porque empieza con el 2, este empieza con el 1. Bien. Listo. ¡Ya! ¡Uh! Estuvo peleado. Acá deciden los chicos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Cuál es el número de Maga? Este es el de Maga y este es el de Emi. Maga, Emi. Mirá, la sombra parece Mafalda. ¿Cuál ganó? Y sí, ganó Maga. Ganó Maga. Ahora empieza a ganar Maga. ¡Listo! ¡Ya! La sombra parece Mafalda, dijo. ¡E, ojo que acá! Mirá, la sombra parece Mafalda. ¿Por qué me critica? Ojo que acá hay un 9, ¿eh? ¿Cuál ganó ahí? ¿Quién ganó? El de adelante manda. ¡Ah, el de adelante manda! Recuerda Maga. Entonces ganó Maga. ¿Y? Estoy. ¡Va! ¿Te quedan cartas, Maga? Sí, sí. ¿Y acá, y acá, y acá? Sigue ganando Maga, ¿eh? Esto se está poniendo parejo. ¿Quién ganó Maga también? Igual me quedan re poquitas cartas. No importa, ahora compartimos. ¡Listo! ¡Ya! ¡Uy! Se está dando vuelta el partido. Se está dando vuelta el partido. El de adelante Maga. El de adelante Maga. El de adelante Maga. Estoy bien. Todavía puedo ganar. ¿Listo? A ver. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! Ahora sí, es muy fácil. ¿Ves lo que se siente? Ganó Maga. Estamos jugando al que saca la carta más grande gana. Exactamente. Hasta ahora venía muy parejo, porque había arrancado el partido. Después hay que contar, el que tiene más cartas es el que gana. Preparad. Hicimos un mazo de cartas del 1 al 50. Vamos sacando una cada uno y la más grande gana. ¡Va! ¡Listo ya! Que pierde prenda, claramente. ¡Va! ¡Bien! Otra vez el de adelante mandaba. Ahí está. Ganó Emi. Muy bien. Y ahora quedan estas cartas que las podemos compartir. Dale, repartirle la mitad a Maga. Ahí. Tres para ahí. Ahí va. Tres para acá, cuatro para ahí. Ahí está. Va. Estas cuatro lo definen. ¡Listo ya! Me parece que gané. Uy, no, Emi, con el 1. ¡Eh, pero soy el 1! Pero el 1 no le gana a ninguno. ¿Cómo que no? No, no, no. Pero soy el 1. Va. Bueno. ¡Listo ya! ¡Ay, me parece que gané! ¡Oh! ¡Ay, salió la carta más alta! La más alta. Es imposible de ganarle. Imposible de ganarle. Y ahora, listo ya. Ya. ¡Buah, buah! Ahora sí. Maga. ¡Vienen! ¡Listo ya! Y ahora... Ganó, Maga. Me eché esto. Está muy parejo. ¿Qué más que me ganó? Tienen que contar cuántas cartas tiene cada uno. Y el que tiene más cartas es el que gana. Bueno. A ver, cortemos. Cortemos. Dije, contemos. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vamos juntos? Ah, dale. Esperá. Vamos, espera. Va, espera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, esperá que se me pegaron estas. Sí. Ahí está. Va. Once, doce, trece, trece, catorce, catorce, quince, dieciséis, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Ay! Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. ¡Sí! Gané por poco, ¿eh? Bravo, bravo, bravo. Bien. Bien. Bien, muy bien. Ganó Emi. Entonces, en casa juegan. Mazo de uno al cincuenta. Tiramos las cartas al mismo tiempo. Gana el que tiene el número más grande. También un día pueden jugar que gana el que tiene el número más chico. ¿Sí? Y después... ¡Gané! No, no, no. Hoy jugamos al más grande. Hay que aclararlo antes de empezar. Y ahora la prenda es que Maga tiene que cantar un rap. Uy, no, después, después. Bueno, ¿puedo hacerlo en prácticas del lenguaje? Sí. Ahí está. Bien. Sí, pero bailado. ¡Uh! ¡Cantar y bailar! Bueno. En prácticas del lenguaje. Está bien. Voy a usar algunos elementos de las colecciones. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Colecciones. ¡Colecciones! ¡Colecciones! Perfecto. Me encanta la colección todo rojo, ¿eh? Muy divertida. Aparte, los chicos y las chicas también estuvieron mandándonos un montón de cosas rojas. Voy a dejar algo para el final. ¿Queda para el final? Vamos a ver, vamos a ver, porque tenemos que la respuesta de las colecciones también. Primero las respuestas. Bien, a ver. Teníamos 32 y ayer sumamos un número grande, que era... Veintitrés. Veintitrés lo sumamos ayer. A ver. No. Veinti... Veintisiete. 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 A ver la respuesta de los chicos y las chicas que nos mandaron. Ahí está. ¡Oh, esos anteojos! ¡Se puso los anteojos rojos! ¡Se puso los anteojos increíbles! Juan Bautista, con sus anteojos rojos, dice que hay cincuenta y nueve cosas rojas. Y miren, aparece la cola de un gato también ahí, ¿eh? ¡Ay, sí! Que también está señalando. Y tiene su castillo de números. Y ahí hizo la cuenta con el castillo. Muy bien. ¿Qué dice Manu? Soy Manu de Córdoba, el número es cincuenta y nueve. ¡Bravo! Y también se puso ahí algo rojo. Y su morisqueta. ¡Mía! ¡Mía de Villa Udaondo! Hizo todo el cálculo, treinta y dos más veintisiete, igual cincuenta y nueve. ¡Gracias, Mía! También Olivia hizo la cuenta. Entonces, cincuenta y nueve. ¡Uy, cómo avanzamos de rápido con esta colección! Es que nos gusta mucho esta colección. Sí, aparte, como hay muchas cosas rojas, podemos llegar rápido. Entonces, estamos revolviendo todas las casas buscando cosas rojas. Y hoy tenemos... Bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Bien. Abrimos el baúl y tenemos uno, un disco. ¡Un disco! ¡Disco! ¡Ah, pero este disco es mío! ¿Vos decís? Sí, miren, dice Emi. ¡Es mío! Es un disco que saqué hace mucho tiempo. Hace mucho. Tiene varios éxitos. Como, por ejemplo... No sé, yo... Guardame en el baúl. Bien. Bien, uno. Una riñonera. ¿Sí? Dos. Si no tenés riñón, te lo metés ahí. Pero... ¿De dónde está mi riñón? Acá. Dos. Riñonera. Dos. Gorro para el frío. Tres. 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 Broche para la ropa. ¡Buenísimo! Cuatro. Cuatro. Me encantan los broches. Mirá, me da una uña. Como maga, tengo uñas rojas. Buenas rojas. Bien. Cuatro. Cuatro, sí. ¿Quién viene? Cinco. ¿Qué es eso? No sé, un monstruito. Me encanta. Cinco. Llega. Tiene un solo ojo. Seis. Este para... Un casú. Un casú. Ah, un casú es para soplar y suena como una corneta, ¿no? Sí. Exacto. Vestido de fiesta. ¡Oh! A ver, a ver. A ver, a ver. Con brillos todo. Este me lo pongo para la foto, te digo. ¡Ay, está! Sí, 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 sí. Ahí está, el vestido de fiesta para la foto. ¿Cuánto vamos? Siete. Pero miren estos brillos. ¡Ay, te queda bárbaro, eh! Con las pestañas voy bárbaro, eh. Divino. Sí, me encantan los brillos. Siete, ¿ves a hacer shows conmigo? ¿Dónde salió esto? Y es un vestido de show que tengo. ¿Quién es? Es mío. ¿Qué más fue? Siete. Un día podés venir. Un mouse colorado. Para la fiesta, para la fiesta de los 50. ¡Ocho! ¡Es un montón! Toma, ocho. Ocho, ocho. Hace media hora que Nuria nos dice ocho. Sí, porque ¿se acuerdan que estamos contando? Un ratón. Ocho. Ocho. Ocho, lo recuerdo. Una hebillita de flor, nueve. Nueve. Ah, qué mía. Me va a quedar. Era para el pirincho. Con esto, con la hebilla. Ah, para el pirincho. ¡Tulmas! ¡Tulmas! No me acordaba el nombre. ¡Tulmas! ¿Cómo me queda? Diez. ¿Tulmas se llaman esas pelititas? No sabía. Diez. Todo me va quedando muy bien. Bien. ¿Cuánto? Diez. Diez. Esto. Un pañuelo. Un pañuelo, un glazo. Para la cabeza. ¡Ay, mirá qué bueno! Doce. Doce. Este, que no veo. Doce. Esperá, que voy a buscar el último. ¿Hay algo más? Sí, sí. A ver. Me había olvidado. ¡Qué lindo! Mirá lo que trae, mirá lo que trae. ¡Oh! Bueno, trece. Trece. Vale, ¿no? Aunque tenga el mango negro. Vale, vale. Todo vale. El tridente. El tridente. Trece. Ahí estamos. ¡Oh! Todo. Bueno, entonces. Voy a sacar una foto con el tridente. Sí, sí, me la esperaba. Alcohol. Bueno, ahora llegó el momento de hacer la foto de la foto. Y ya que tenemos tantas cosas en el baúl, nos seguimos disfrazando y seguimos haciendo morisquetas. ¡Me encanta! ¡Mirá el baúl! Ya necesitamos otro baúl ahora para llegar a alcanzar el baúl. ¿Cuántas le sumamos entonces? Trece. 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 Y estamos en cincuenta y nueve. Teníamos cincuenta y nueve y le agregamos trece cosas. Cincuenta y nueve más trece. Bueno, manden la respuesta, ¿eh? Bueno, a ver. Y ahora, mientras están pensando la respuesta, se pueden preparar para la foto de la foto. El momento en donde ustedes sacan una foto con nosotros, ¿eh? Le dicen al adulto que está ahí que se cope, que le saquen una foto, que la suba, la historia de Instagram, que sea una cuenta pública. Y en el próximo bloque ya estamos compartiendo esas fotos de todos los chicos y chicas de primer grado. Y a ver cómo se puso. Una cantidad. Pero miramos. Ponete el vestido. Cantidad. No, ponételo vos. ¿Qué siempre le vas a poner vos? No, no entra, lo voy a romper. No, atátelo al cuello. Yo voy con esto. Ahí está. Este. ¿Y qué es lo que estamos? Este, este ponete. Dale, me pongo este. Ahí está. A ver. ¿Qué raro? Nuria, adelante. Nuria, adelante. Me da vergüenza. Dime, tenemos que armar el triángulo. O vos, vos, Maga, primero. ¿Acá? Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí va. Seguimos con la colección roja. Por favor, ¿qué pasó? Bueno. Bien. Nos preparamos. A la una. A las dos. Ahí están todos listos en casa. Ya están listos. Esperen. Ahí está. Y a las... Tres. Tres. ¿Ya está? ¿Salió? ¿Qué es este? Explícame esta foto. No sé. No puedo explicar nada de lo que pasa. Bueno, qué linda foto. Qué divertida la foto. Ahí está. Qué lindo, ¿eh? En fin, bueno. ¿Quién diría, no? Que íbamos a terminar haciendo fotos así. Ay, ya se viene el timbre. Bueno, nos tenemos que ir a un recreo, un recreo. Pero enseguida, enseguida volvemos. No se vayan, que tenemos mucha más clase. ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con un video de Me quedo en casa de Francisco. Ahí nos vemos. Un ratito salgo con mi papá, pues vuelvo, me lavo los dientes, mi baño, me lavo las manos. Yo uso la pelea de la noche con mi papá, juego con mis animales, juego con mis juguetes. Pero yo no estoy triste porque falta poco para que se termine la cuarentena y vuelva la realidad y puedo salir. ¡Tú, tú, tú! Y ya empezaron a llegar las fotos. Valen y Ángel, hermosos con los antifaces. De Comodoro Rivadavia. Violeta de Villaurquiza. Sí, ganó el 41. Señala y además morisqueta, todo. Sí, todo. Ay, mirá la alumna. Muy lista, mirá. Hermosa. Muy bien. Con el guardapolvo puesto. Todo listo. ¡Ahora no puedo soltar esto! Muy bien. Bueno, empezamos entonces con la clase de prácticas del lenguaje. Es viernes, tenemos cancionero. Es viernes, dijimos que teníamos cancionero, pero que como habíamos estado toda la semana cantando canciones de María Elena, hoy no íbamos a cantar una de María Elena. Ah, no íbamos a cantar una de María Elena. No, sí vamos a cantar, vamos a conocer una canción nueva, pero que no es de María Elena. Para no confundir, como estuvimos toda la semana con canciones, porque hoy vamos a hablar un poco de identidad. Cuando decimos identidad, ¿ustedes en qué piensan? ¿Qué es la identidad? A ver, palabras que las relaciones. A mí lo primero que se me viene es mi nombre. Bueno, la nacionalidad. También, de dónde nacimos, por ejemplo, dónde somos, dónde vivimos, el lugar donde vivimos, nuestra familia. La familia, entonces el nombre, la nacionalidad, el lugar donde vivimos, la familia. ¿El apellido? El apellido también. ¿Qué más? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Los gustos de cada uno, bien, o de cada una, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me identifica? ¿Qué me gusta? Mis amigos, qué cosas me gusta hacer, ya las dije, cómo me he visto. Bien, ¿de qué cuadro soy? ¿De qué cuadro soy? Mis amigos, mis amigas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sería, ¿no? Bueno, hoy vamos a conocer una canción, Soy, de Anda Calabaza. Anda Calabaza. Y después seguimos, Chapa. Perfecto, entonces vamos a ver la canción de Anda Calabaza, Soy. Si me enojo, soy un freno, soy más teco que un carnero. Cuidado conmigo, mi caca huele feo. Pienso, creo, siento, soy historia. Piso fuerte, tengo ideas y memoria. Tengo cosquillas, sobre todo en las cosquillas. Si me haces estallar, tengo contagio con mi risa. Tengo sueños que viven en mi sombra. Tengo también en la cabeza algunos piozos. Yo soy yo. Y yo soy yo. Yo soy yo. Y vos sos vos. Vos sos vos. Y yo soy yo. Yo soy vos. Y vos sos yo. Yo soy yo. Y vos sos vos. Yo soy yo. Y vos sos vos. Vos sos vos. Y yo soy yo. Yo soy vos. Y vos sos yo. Vengo siguiendo las huellas de tus tachos. El olor de las tostadas a la hora de los gallos. Tengo dos mamás, nombre y apellido. Y si nadie me escucha, puedo hacer mucho ritmo. Soy bonja y mi piedra también barco de papel. Suelo portarme con los dientes, las uñas de los pies. Vaya donde vaya, me acompañan mis fantasmas. Y si me hago distraído, por algo es. Fui cortado con la mano, lo que no tengo lo invento. Tengo sangre de colores, pedaleo contra el viento. Los verdes de campo, los tonos de cemento. Las aves inquietas, el mar en movimiento. Y yo soy vos. Y vos sos vos. Yo soy yo y vos sos vos. Yo soy yo. ¿Y vos quién sos? Yo, yo, yo. ¿Y vos quién sos? Yo, yo, yo. ¿Y yo? Vos sos yo. No, vos sos vos. Yo soy yo. Ah, yo, bueno. Oh, bueno. Yeah, yeah. Creo que voy a dar por cumplida la prenda de Maga. Claro. Sí, sí. De rapear, de rapear. No, 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 no. ¿Y el baile? ¿Se hizo unos movimientos? A ver, música, música, ahí. No, no, no. El baile de Hip Hop, de Maga, la prenda, la prenda. Listo, ya. No puedo, no puedo. Vamos. Ya está. Tengo sueños que viven en mi sopa. Tengo también en la cabeza algunos piojos. Corrido de la vez que me caí en un pozo. Por el tiempo aprendo mucho de a poco. Si quiero viajar, puedo llegar a cada podio cuando nace. Nadie me ve, me gusta como el moco. Ya está. Bien. Ya está. Abrete el aplauso. Ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mar. Yeah. Muy bien. Hablemos todo así. Yo, yo, yo. Vamos a conocer la letra de la canción entonces con los chicos y las chicas en casa. La vamos a ir leyendo no rapeando. Y yo, yo, yo. Ah, ¿la querés rapear? No. Ah, ok, ok. No me va a salir. Bueno. Es una letra, tiene mucha letra y dice un montón de cosas la canción. Me encantó el video. Hermoso. Es como si iban mezclándose entre ellos. Entre ellos, las caras de ellos se iban componiendo una cara nueva. Muy hermoso. Y muy hermosa la letra. Sí. Dijimos entonces que la canción se titula Soy. Y vamos a ir leyendo la letra y también conversando sobre la letra. Porque como decía, es hermosa la letra y también dice muchas cosas la letra. ¿Sí? Así que, leámosla. Entonces, Soy. Dice, la piel oscura del color de la tierra, dientes de conejo y la mirada abierta, las manos de mamá, el juanete de la abuela y el remolino de la tía Adela. Ahí cuenta un poco, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Cómo es físicamente? Sí. ¿Y de quién heredó esas formas de ser? Sí, ¿y de quién heredó esos rasgos? Esos rasgos, es verdad. Sí, bien. ¡Bien! Seguimos. Si me enojo, soy un trueno. Soy más terco que un carnero. Cuidado conmigo, mi caca huele feo. ¡Opa! ¡Nasía también! Claro. Pienso, creo. En eso nos parecemos. Pienso. Pienso, creo, siento, soy historia, piso fuerte, tengo ideas y memoria. Está diciendo todas sus características, lo que lo identifica. Sí, y también, además de que piensa, crea, también dice soy historia. Porque uno también es su historia, ¿no? Es de dónde viene, es sus recuerdos, es lo que le contaron de su familia. Es todo eso. De sus abuelos, sus abuelas. Por eso también soy memoria, ¿no? Soy historia y soy memoria. Bien. ¿De quién heredaste tu pirincho? Eso es mío. Eso es tuyo. Autóctono. A ver, ¿qué más dice? Tengo cosquillas, sobre todo en las costillas. Ah, yo también. Si me haces estallar, te contagio con mi risa. Bueno, esa es más. Esa es más. Y mi mamá. Tengo sueños que viven en mis ojos, tengo también en la cabeza algunos piojos. Yo también. He tenido, he tenido, he tenido, sí, sí, varios, varios. No me olvido de la vez que me caí en un pozo. Con el tiempo aprendo mucho de a poco. Si quiero viajo al lugar de cada foto y cuando nadie me ve, me gusta comer mocos. Bueno, pero miren, dice... Ay, ahora nadie se come los mocos, ¿verdad? Ah, nadie se come los mocos, ¿verdad? Nadie, nadie se come los mocos. Ahora no se puede. Bueno, a ver, alguna vez. Pero quiero volver acá. Dice, no me olvido de la vez que me caí en un pozo. Uno también es eso, ¿no? Sí, que se acuerda. Que tiene anécdotas, sus recuerdos. Hacen como yo, que viene y te cuento una anécdota y ya te la contaron. Y vos la volviste a escuchar. También. O eso de mirar las fotos y acordarse de a dónde fui, de cuándo fue ese momento. En el cumpleaños de... O, bueno, fuimos a tal lugar. Fuimos a tal lugar. Las anécdotas familiares. Exacto. ¿Y a qué viene el estribillo? El estribillo que es... Yo soy yo y vos sos vos. Es así, ¿no? Y vos sos vos. Yo soy yo y vos sos vos. Y vos sos vos. Y vos sos vos. Ahí está. Yo soy yo y vos sos vos. Yo soy yo y vos sos vos. Vos sos vos y yo soy yo. Yeah. Muy bien. Entonces ahí también da cuenta de que yo soy yo. Soy único, soy única y no hay otro como yo. No hay otra como yo. ¿Y vos sos vos? Yo soy yo, sí. Bien. Bueno. Vengo siguiendo las huellas de tus pasos. El olor de las tostadas a la hora de los gallos. Tengo dos mamás, nombre y apellido. Y si nadie me escucha, puedo hacer mucho ruido. Y acá también habla de cómo es su familia. De cómo es su familia. ¿No? Sí. De dónde viene, dice que tiene dos mamás que tienen nombre y apellido. ¿Sí? Cada uno y cada una su familia va a ser diferente. ¿Sí? Sí. Hay chicos y chicas que tienen dos mamás. Chicos y chicas tienen dos papás. Otros una mamá y otro papá. Un papá. Otros solo una mamá. Otros solo un papá. Otros que están con los abuelos. Con los abuelos, con los tíos, con los tíos, las tías. ¿Sí? Bien. Que cada familia también es diferente y hace a lo que soy yo. Cómo es mi familia también habla de cómo soy yo. ¿No? Bien. Soy esponja y fui piedra. También barco de papel. Suelo cortarme con los dientes las uñas de los pies. ¡Oh! Vaya donde vaya. ¡Qué flexibilidad! Sí, la verdad. Es esa misma. Vaya donde vaya me acompañan mis fantasmas. Y me hago el distraído por algo es. Fui cortando con la mano lo que no tengo lo invento. Tengo sangre de colores, pedaleo contra el viento. Los verdes del campo, los tonos de cemento, las aves inquietas, el mar en movimiento. Y yo soy yo y vos sos vos. Yo soy yo y vos sos vos. Vos sos vos y yo soy yo. Yo soy vos y vos sos yo. Yo soy yo. Difícil, ¿eh? Difícil. ¿Qué les pareció el tema? Me encantó. Me encantó. Muy hermoso. Hermoso y habla justamente que decíamos antes que íbamos a hablar de la identidad. Habla de cómo soy y de que nosotros ya habíamos hablado que la identidad es un derecho. Es un derecho que tenemos todos y tenemos todas y que tiene que ser respetado. Porque tenemos derecho a ser únicos y únicas y conocer nuestra identidad. Es muy importante entonces saber de dónde vengo, mi nombre, mi apellido, conocer a mi familia. Sí, y al conocernos a nosotros mismos también conocemos a los demás, los podemos respetar, respetar que son diferentes o que en algunas cosas también nos parecemos. Por eso me gustó la canción, porque habla de que al conocernos podemos conocer a los otros y la importancia de respetarnos entre todos y todas. ¿Quieren conocer a los que escribieron esta canción? ¿A quienes escribieron esta canción? Por supuesto. A los anda que la pasa. Anda que la pasa. A ver. ¿Los tenemos ahí? ¿Los tenemos? Vamos a hacerles una entrevista. ¿Tenemos la entrevista? ¡Esa! ¡Hola! ¡Ahí están! ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo andan? Ahí estamos. ¡Muy bien! Hola, chicos. Hola, Maga, hola, Emi. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bueno, qué bueno que estén acá con nosotros. Recién acabamos de escuchar un tema de ustedes. La verdad que nos encantó. Es un temazo y el video es hermoso. Cuéntenos un poquito cómo se les ocurrió hacer esta canción. Bueno, muy bien. Negra, dale vos. Está bien, se pasa. Bueno, teníamos que hacer el último tema de nuestro disco Sin Fin y nos faltaba una canción importante y vino así como con un torbellino sobre la identidad, justamente. Es un manifiesto sobre lo que somos y lo que son nosotros también, los otros y las otras. Y vino con mucha fuerza, ¿no? Una canción que con mucha letra, mucha data y que la música invita, como ustedes hicieron, a bailar y también a pensar y a repensarnos. Así es. Bueno, en Calabaza también hoy estamos nosotros dos, pero también Trini y Mati, que también son parte del grupo. Bueno, nosotros todas las canciones que hacemos siempre las hacemos de forma, funcionando procesos grupales. Más que nada, por ahí uno tira una primera idea, una primera piedra y después cada uno va sumándole cosas y eso. Bueno, y en este caso fue un tema que lo empezó acá María, después me lo pasó a mí. Teníamos muy poco tiempo para terminar el disco, así que salió así como una especie de verborragia. Y como con un tono bastante, bueno, me alegro que les haya gustado. Tiene como un tono bastante musicalmente un poco agresivo, si se quiere. Pero bueno, es también hablando de mi identidad un poco lo que nos hace parte, ¿no? Como hablando como, no sé, tanto del rock como de otros géneros. Bueno, si escuchan algunos otros temas nuestros, bueno, van a ver que hay mucha variedad en la banda de géneros y, bueno, de temáticas y juegos, ¿no? Sí, justo les íbamos a preguntar de eso. Nosotros ya estuvimos conociendo a lo largo de toda la clase de primer grado, otras canciones de Anda Calabaza y les queríamos preguntar, ¿hace cuánto que hacen música juntos? ¿Hace cuánto que empezó este grupo Anda Calabaza? María, por ejemplo. Bueno, nos conocemos hace muchísimos años, nos conocemos dando clases, siendo docentes y desde dar clases, después empezamos a generar nuestro propio material, nuestros propios discos, contenido audiovisual y hacer nuestro propio show. Pero desde el 2008 estamos juntos. ¡Ah, un montón de tiempo! ¿Y cuántos discos tiene Anda Calabaza? ¿Cómo? ¿Cuántos discos tiene Anda Calabaza? Tenemos dos discos ya sacados y estamos ahora produciendo el tercero. ¡El tercero! ¡Bien! ¡Muy bueno! Y le sumamos también que hay unas canciones nuevas y nuevas versiones de nuestras canciones van a estar presentándose la semana que viene, ¿no? En Vacasaciones, que es un ciclo que estamos organizando junto a otros dos grupos muy amigos que son Valor Vereda y Bigolates de Tucote. Nos juntamos para hacer una propuesta entre las tres bandas, que está buenísima, porque va a haber shows por streaming, también talleres, muchas actividades, cuentos. Hay de todo, así que el nombre del ciclo es Vacasaciones y bueno, pueden investigar por ahí. ¡Vacasaciones! ¡Me encanta el nombre! Este domingo mismo. ¿Este domingo? Buenísimo, con vida para llegar a todas las casas y las familias. Y perfecto. ¿Y este festival, dónde lo podemos ver? ¿En una red social? Vacasaciones, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Vacasaciones, ahí está. Buenísimo. Vacasaciones, allá vamos. Vacasaciones, ahí vamos. Muy bueno. Y a ver, en cuanto a la manera de componer, generalmente se les ocurre primero la letra, o sea, ustedes dicen queremos hablar de este tema y escriben la letra y después la música o es al revés o depende. Y depende, depende, porque como bien decía Tommy, es de una manera colectiva, entonces quizás a alguno se le ocurre algo desde la letra y después lo pasa al otro, pero a mí, por ejemplo, este tema soy, vino desde la letra, pero se lo pasé a Tommy y le puso toda la música y fue cambiando y modificando cosas de la letra y siempre todo lo que es personal termina siendo colectivo y de eso mismo también abra la letra, ¿no? Muchas veces también salen de la práctica también de estar trabajando con los chicos y las chicas en talleres, también nosotros hacemos animaciones en eventos y bueno, ahí es donde también nos gusta mucho jugar, improvisar un poco y muchas de las canciones surgen también de las llamadas zapadas o improvisaciones en donde, o tal vez nos estamos juntando, bueno, ahora no es tanto, pero nos juntamos, no sé, a tomar algo, a tomar unos mates o a comer un asadito y agarramos una guitarra y de zapada a zapada van surgiendo ideas, que uno va también anotando en un cuadernito y después te vas a tu casa y las desarrollás, bueno, es muy variada y bastante misteriosa la forma que no. Bueno, igual nos compartiste un hermoso método porque ahí los chicos y las chicas ya pueden saber que cuando tengan alguna idea la pueden anotar en un cuaderno o se están almorzando en casa y surge una conversación, de esto también pueden hacer una canción así improvisando, como decías vos, o en una zapada, en el almuerzo, por ejemplo. Bueno, María Tomás. Sí. Sí. No, decía que los amigos, lo interesante de componer en grupo es que el otro, la otra persona siempre ve otras cosas que uno quizás no ve de lo mismo y eso es muy lindo y muy interesante, lo grupal. Bueno, buenísima la comunicación, muchas gracias por la música que hacen, que realmente es hermosa el trabajo que hacen para que los chicos y las chicas también disfruten de muy buena música que hacen ustedes, anda calabaza, súper recomendable para que los chicos y las chicas sigan escuchando. Y que los pueden ver, va a casaciones. Va a casaciones. Ahí está, que empieza este domingo. Con otras dos bandas también, picolates de chocote dijiste. Y valor vereda. Y valor vereda. Sí, ahí está. Bien, hecha la invitación, muchas gracias por la comunicación, les mandamos un beso enorme y nos seguimos viendo por acá. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Vos sos vos y yo soy yo. Vos sos yo y yo soy vos. Ah, difícil. Me gustó. Buenísimo. Sí. Me encantó eso que contaban ellos de cómo hacen la música, ¿no? Todos juntos. El trabajo en conjunto, el compartir ideas. Empieza uno, sigue el otro. Exacto. Y así se potencia. Y esto que decía María, ¿no? Como que por ahí hay algo que vos no se te ocurrió o que pensás de otra manera y el otro te sugiere. Mirá, pensalo así. Y se le ocurre al otro. Se le ocurre al otro. Sí, y también que María dijo algo que a mí también me gustó, que ella escribió una letra, cuando se la pasó a Tomás, como Tomás hizo la música, cambió cosas de la letra. Claro. Y que terminó siendo esta canción hermosa que conocimos hoy, que hablaba de la identidad, de quién soy yo y quién sos vos, que dijimos que era un derecho, que entonces la identidad era tener un nombre, tu historia, tus gustos dijimos que eran y que era muy importante que se respete quién soy yo y también respetar quién sos vos. Muy importante. Y por eso estaría bueno que los chicos y las chicas nos manden un dibujo de ellos mismos contándonos qué es lo que les gusta hacer o qué es lo que les identifica. Por ejemplo, soy muy bien ojón. Yo soy muy bien ojón, me como los mocos. O siempre tengo olor a pata. Tengo algunos piojos. Y todas cosas así, ¿no? Me gusta cocinar. Muchas cosas pueden contar. También pueden contar soy de tal lugar, un montón de cosas. Los chicos nos cuentan cosas sobre su identidad cuando nos mandan fotos. En general nos cuentan de dónde son, nos cuentan su nombre, nos pueden contar más cosas. Bien, nos vamos a un pequeño recreo, pero seguimos disfrutando de Anda Calabaza con... ¿Cómo se llama el tema que viene ahora? ¿Lo tenemos? Es el mismo tema, lo volvemos a escuchar. Ah, pensé que teníamos otro. Bueno, buenísimo, lo repasamos y bailamos. Yo soy yo. Y vos sos vos. Yo soy yo. Y vos sos yo. Vos. Yo vos. Yo era yo. Yo soy yo. Y yo, yo también soy yo. Y yo, yo también soy yo. En la cabeza algunos piozos. Yo soy yo. Y yo soy yo. Yo soy yo. Y vos sos vos. Vos sos vos. Y yo soy yo. Yo soy vos. Y vos sos yo. Yo soy yo. Y vos sos vos. Yo soy yo. Y vos sos vos. Vos sos vos. Y yo soy yo. Yo soy vos. Y vos sos yo. Vengo siguiendo las huellas de tus tazas. El olor de las tostadas a la hora de los cachos. Tengo dos mamás, nombre y apellido Y si nadie me escucha puedo hacer mucho ritmo Soy bonja y mi piedra también barco de papel Suelo cortarme con los dientes, las tuyas de los pies Vaya donde vaya me acompañan mis fantasmas Y si me hago distraído por algo es Fui cortado con la mano, lo que no tengo lo invento Tengo sangre de colores, pedaleo contra el viento Los verdes del campo, los tonos de cemento Las aves inquietas, el mar en movimiento Soy bon y me paso most Tammy Soy bon y me paso show Soy bon y me paso show Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia, la profesora de Educación Física. Hoy traje un nuevo juego, una nueva actividad para que hagan en sus casas. Espero que estén listos porque hoy vamos a trabajar las fuerzas abdominales. Para hacer este ejercicio voy a tener que agarrarlo con las dos manos, las pelotitas o los peluches, con las dos manos hasta llegar hasta el otro lado. No puedo apoyar los brazos ni las piernas, lo voy a llevar hasta el otro lado. Hasta apoyarlo. Voy a tener que hacer mucha fuerza con la panza, no puedo separar las rodillas ni los pies, hasta lograr pasar todos los elementos hasta el otro lado. ¿Sí? ¿No más? ¿Están preparados y preparadas para hacer abdominales? ¡Vamos! Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Espero que lo hagan en sus casas, que junten todos los materiales y nos pongamos a hacer educación física desde casa. Cuídense, nos vemos en la próxima actividad. Todas las actividades las pueden encontrar en los cuadernillos de Seguimos Educando, según el nivel que les corresponda. Para obtenerlos impresos o online, pueden conseguirlos en esta página. Y bueno, siguen llegando las fotos. Y Jano tiene ahí algo rojo que parece como un disfraz de Papá Noel. Pero no sé. ¿Ah, este? Puede ser. Y tiene una pared roja ahí también. Y hay una foto de él de bebé ahí arriba. ¡Qué observador que estoy! ¡Beso enorme, Jano! Pedro, de Villa Puey Redón. Con una botella roja. ¡Súper fan de Emi! ¡Súper fan! ¡Acá es el principal fan! ¡Gracias! Victoria, de San Juan. ¡No es con micrófono! ¡Sí, cancionero! Y tiene todas las cosas rojas ahí. Sí, unas cajas rojas. ¡Por fin ganaste, Emi! Estábamos diciendo lo mismo acá, Ilen. Y con el guardapolvo y todo, ¿eh? ¡Excelente! Me encanta cómo se pone el guardapolvo. Ana, Mora y... Rosario. Vera. ¡Ay, cualquier cosa! ¡De Rosario! ¡Ah, de Rosario! Dice Rosario, sí, sí, sí. ¡Perfecto! Llegó Yao, Yao, de Neuquén también. ¿Dónde fueron? ¿Qué tiene ahí? Una capa roja. ¡Ah, excelente! ¡Ah, es un muñeco con capa! Ahí va. Isabela. Cosas rojas tiene. Esta semana todas fotos con cosas rojas. ¡Todo rojo! Soy Charo de Primero del Normal, 8 de San Cristóbal. Tiene una máscara. ¡Qué linda máscara! Para la foto. Morena, fan de Emi también. ¡Esa! Foto de la foto. Buso rojo. Y Martú. También haciendo marquetas. Uno para todos y todos para uno. Me encantó, Santi. ¡Qué bien! De mosquetero estaba. Sí. Bruno con su lapicero rojo y su morisqueta roja también. ¡Todo rojo! Bien. Cuántas fotos, ¿eh? Están llegando muchos chicos y chicas que no conocíamos. Isabela yo no la conocía. Bueno, y ahora yo voy a acomodar la E de costado. Roja, quiero decir. Que es roja también. Ah, mirá. ¿Y saben por qué acomodo la E en casa? Claro, porque viene el momento del cuento. Yo converso, no converso solo, es que los chicos me responden. Claro. Yo les escucho. Claro. Bueno, vamos a leer Secreto de Familia. Opa, un secreto. Y lo escribió Isol. Hermosa, Isol. Así que... Nunca habíamos leído nada. No habíamos leído nada de Isol, así que el que le guste, se interese, también puede buscar otros cuentos y conocerla un poco más. También hace música Isol. Ah. Bien, ahí la tenés. Sí. Como María Elena. Bueno. Escribe y hace música. Isol. Secreto de Familia. Ahora, vamos a ver. Tengo un secreto. Mi madre es un puerco espina en realidad. ¿Cómo? ¿Así arranca? Ajá. Fue así. Un día me levanté más temprano que de costumbre. Y ahí estaba. Miren. Miren ahí. ¿Lo ven? Y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarnos. Miren los pelos de la mamá. La cara de la nena. Se asustó, dijo, ah, ¿qué pasó ahí? Se levantó más temprano que siempre. Bueno, a todos nos pasó de ver a nuestras madres en ese estado. Y la encontró preparando el desayuno. Buen día, dijo, como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. La cara de la nena. Mi papá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran de esto? Pasé la mañana con mi amiga Elisa jugando en el parque. Pero mi cabeza estaba llena de preguntas. Elisa junta piedritas de colores y nunca tiene estos problemas. Así que no le conté nada. Para no asustarla. Claro. Cuando regresé por la tarde, mamá ya era como siempre, con su moño y su vestido de flores. Pero a mí no me engañaba. La había visto. Ya la había visto. Yo lo había descubierto. Ella es un puerco spin por las mañanas. Ahora entiendo por qué tiene tantos frascos de shampoo y cremas y tarda horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás. Como la mamá de Elisa, por ejemplo. Tan elegante con sus rulos. Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo y algo a mí también se me ve bastante raro. ¿A qué edad se empiezan a comprar las cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras. Pero desde ese día temo que se dé cuenta de que somos tan distintas. Y que cuando crezca quizás yo también sea un puerco spin. Últimamente estoy muy nerviosa. Así que le pido a mi mami que me deje pasar una noche en la casa de Elisa. Al fin, un poco de normalidad. La cena con los padres estuvo deliciosa. Después Elisa me muestra su colección de piedritas, charlamos y nos vamos a dormir. Todo normal. Sí, me duermo. Pero sigo alerta porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme. Por suerte traje mi peine y mis broches. Lista. Ahí se arregló. ¿Y ese ruido? Ya hay alguien en la cocina. Hola. ¿Quieres unos bizcochos? ¡Ah! ¡Un oso! ¡Ah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mmm! ¡El padre, el padre! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Más gente había! ¡Siete, ocho, nueve, tres! ¡Mamá! ¡Me podés venir a buscar pronto, por favor! ¡Ay, hijita, qué rara eres! Dice mamá. No tanto, mami, no tanto. Y por último, ahí termina este cuento y nos muestra las familias a las seis de la mañana. Todas las familias a las seis de la mañana, por ejemplo, la familia Espinosa, los Osorio, los Leonardi, los Aguilar. Y también hay un lugar para que dibujes a la tuya. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo se levanta tu familia? ¿Con qué peinado? ¿Con qué despeinado? ¿Con qué despeinado? Está buenísima la idea de que los chicos dibujen a su familia cuando recién se despierta. Claro. Siempre salimos, nos arreglamos para salir. Yo me peino. No saben cómo me levanto. ¿Cómo esto? Esa cara de la mañana es un momento difícil. Claro. Nos conocemos, todos nos conocemos como en otra situación. Ya te lavaste los dientes, te peinaste, estás arreglado. Ahora la mañana es algo de la intimidad de la familia. Hay una canción de Capitán Zanata que dice, mi mamá es un monstruo. Y se trata justamente de que descubre que la mamá de la mañana es un monstruo, después se arregla y es normal. Como esta misma idea, viste, que dice que con razón tiene tantos frascos. ¿A qué edad se compran las cremas? ¿A qué edad se compran? Claro, porque primero la vio la mamá así, pero después se dio cuenta que ella también se despertaba despeinada. Una porco espín. Ahí tengo muchas ganas de que los chicos y las chicas nos manden esos dibujos con su familia recién levantadas. O cara de ustedes cuando recién se levantan. En realidad, más que uno ve a los demás. Claro. Pensa a tu hermano ahí. Y dices, ¿qué pasó? Y tu hermano también te mira como... Buen día, buen día. Hola. Claro, están los que hablan poco cuando se levantan y los que hablan mucho cuando se levantan. Yo soy de los que hablan mucho. Oh. Yo no. No me digas. Ya me imaginé, ya me imaginé. Yo me levanto a la mañana y bueno, ya arranco. Ya arranco temprano. Ya empezó, ya empezó. Pero eso sí, peinado. Ah, ¿sí? Y no hay mucho para despeinar. Ah, bueno. No, mi flequillo, bueno, se levanta primero. ¿Mandemos una foto del fin de semana cuando recién nos levantamos? No, no, no. Sí, sí, sí. No. ¿Recién levantado? Sí, sí, sí. Hay que, el domingo, el domingo, foto ahí como estamos. Ahí está. Y a ver si te pareces a un oso, a un puerco spin, a otro animal. Y también los chicos nos pueden mandar fotos del fin de semana cuando recién se levantan. Recién levantados. Y el lunes vemos todas esas fotos. Con el horario. Bueno, lo que no quiero es que me manden una foto cuando trato de hacer trámites del banco. ¡Cómo me cuestan! ¡Cómo me cuestan! Esperá, esperá, esperá. Tengo la solución. Esperá, también aprovechamos y les decimos a los grandes que están en casa, o a los chicos y a las chicas, vengan grandes que están en casa, vengan, vengan. A vos que siempre te veo renegando con la computadora y el home banking. Venite, venite, venite a ver esto. Tenemos un video para ustedes, para que aprendan, o tal vez recuerden, para hacer trámites en esta cuarentena que mal no vienen. ¡Lo vemos! Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo retirar efectivo sin ir al banco? Cuando salgas a hacer tus compras esenciales, podés aprovechar y retirar efectivo en el mismo lugar. Principalmente en supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Podés hacerlo en cualquiera de los 17.500 puntos de extracción en todo el país. ¿Cómo se hace? Antes de salir, podés consultar en la página web de la empresa que emitió tu tarjeta de débito, cuáles son los comercios adheridos. Si ya saliste y estás haciendo tus compras, fíjate si el local tiene el cartel Retiro de efectivo. Podés retirar hasta 8.000 pesos por transacción. Al momento de pagar con tu tarjeta de débito, avísale a quien te atiende que también necesitas retirar dinero en efectivo e indicale el monto que deseas extraer. El cajero te entregará el dinero que solicitaste y un recibo con las dos operaciones, el detalle de la compra y el comprobante de la extracción. Ojo, antes de irte de la caja, verifica que el efectivo coincida con el monto que figura en el comprobante. Recordá que esto es gratis. No tenés que pagar ningún costo adicional y no hay un monto mínimo de compra. Cuidémonos entre todos y todas. Un pececito se fue a nadar. Andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se lo comió. El lindo pulpito se fue a nadar. Andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se lo comió. ¡Au, au, 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 au! Una tortuguita se fue a nadar, andando muy contenta por el mar, pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se la comió. ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! Ventanas al mundo. ¿Qué ves por tu ventana? Miles de chicos y chicas de América Latina y el mundo compartieron sus dibujos para mostrarnos cómo se ve el mundo desde sus casas. Ya se puede recorrer la muestra virtual. Ingresá a www.ventanasalmundo.com Ventanas al Mundo. Una iniciativa de Paca Paca con el apoyo de UNICEF y TAL. ¡Qué lindo, Ventanas al Mundo! ¡Qué hermoso! Me acuerdo cuando les decíamos a los chicos y a las chicas que mandaran sus dibujos de lo que veían, el paisaje que se veía a través de sus ventanas. ¡Ay, quedó en esa muestra, hermoso! Hermoso. Bueno, ¿y ahora con qué seguimos? Seguimos con Ciencias Sociales y dijimos que íbamos a seguir por nuestro país, pero esta vez concentrándonos en la producción, en qué se hace en algunas zonas de nuestro país. Producción. Sí, entonces les voy a pedir a Emi y a Maga, y ustedes también piensen en casa, por ejemplo, ¿con qué desayunan? Mate. Mate. Yo como fruta. Fruta. Pero bien sanito, ¿no? Una fruta, una galleta de arroz, me hago un café con leche y le pongo 20 cucharadas de azúcar. 20 cucharadas de azúcar. Sí, y porque me gusta amargo. Yo le pongo un poquito de azúcar al primero, nada más. Ok, o sea que... Pará, dijo porque le gusta amargo y yo de eso lo dejé pasar, pero bueno, en fin. Sí, está bien, está bien. Bien. Entonces usan azúcar. Muy poquito. Voy a pedir que se tomen unos minutitos. Usamos azúcar. Ajá, ajá. ¿De qué vamos a hablar? De la azúcar. ¡Zúcar! ¿De qué vamos a hablar? ¡Zúcar! ¿Quieres saber? ¡Eh! Bien. Me voy a preparar para hablar de la azúcar. En casa también. Tómense un minutito para pensar qué... ¿Se acuerdan cuando hablamos del circuito de todo lo que... Las vueltas que dan las frutillas hasta que llegan a ser helado de frutilla? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Azúcar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Azúcar! Pensemos ahora... Emi suma a su producción. Sí, suma, suma. Pensemos ahora cómo llega el azúcar a la azucarera. Oh, complicado. Tómense un minutito y pueden escribir algunas palabras o un dibujito que cuente ese proceso. Ajá. Bueno. A ver. Pensemos. Pueden ir diciendo, pueden ir escribiendo y si no ahora comparamos lo que puso Maga o lo que va escribiendo Maga, lo que va escribiendo Emi. Ajá. Yo, la verdad, creo que sale de una planta. Dice Emi, creo que es una planta. Bien, así, si pensás desde ahí... Pero no sé cuál es la planta. Alguna vez escuché de la caña de azúcar. Bien, dale, sí. Pero no me imagino cómo de una caña pueden sacar el azúcar. Claro. Porque yo tengo cañas en casa y son bastante amargas. No. Sí. Si es una caña... Sí, a veces las mastico. No. Claro, y no endulza tanto. No endulza tanto. Bien. Si pensás que es una planta, habrá que plantarla. Te estoy seguro. Sí, yo puse siembra. A ver. Que primero se siembra. Sí. ¿Qué más pusiste? Bueno, que alguien la va a juntar, que habíamos dicho que será cosecharla. Bien, que alguien la cosecha. Después llega al supermercado. Después al supermercado. Yo puse planta, no sé, no sé, no sé, y la taza. Bien, primero una planta y después no sabe cómo llega la taza. No, la verdad que no sé. Hay una cucharita implicada. Me imagino que alguien la trae. Sí, alguien la trae. Pero me da mucha intriga cómo se transforma en eso. Bueno, vamos a ver un video de la caña de azúcar. A ver cómo, para enterarnos algunas cosas más de la caña de azúcar. Presten mucha atención y lo charlamos cuando volvemos. Es una plantación de caña de azúcar en la provincia de Tucumán. La caña de azúcar es la producción regional más antigua que existe en nuestro país. Si bien se la conocía desde la época jesuítica, recién a fines del siglo XIX la caña de azúcar se transformó en una producción comercial cuando el Estado elevó el impuesto a la importación. La caña de azúcar se produce en dos áreas diferentes. Aquí, en Tucumán, y en ciertas regiones de las provincias de Salta y Jujuy. Pero Tucumán fue la primera región azucarera de la Argentina. La caña de azúcar en el noroeste cubre unas 230.000 hectáreas. Este es Pedro. Pedro es el encargado de este campo de caña que explota una cooperativa de trabajo. En el cultivo de la caña de azúcar, lo primero que se hace es preparar el terreno. Se hace dos rastradas, luego una de cincel y después otra rastrada más. Y después viene el surcador, preparando el surco, viene abriendo la tierra y luego entra el carro con la gente que viene sembrando la caña. Se siembra con caña semilla. La gente que viene por detrás del carro, viene troceándola. Tiene que trocearla a 50 centímetros y siempre en la mitad del canote. Porque si nos corta la yema, se nos pudre la caña. Terminado este proceso, se la tapa la caña para cubrirla de las heladas y al tiempo sale el brotecito de la caña. Aquí en Tucumán, se produce alrededor de dos tercios del total del cultivo de caña del país. Se trata, en su mayor parte, de productores pequeños y medianos, como Pedro y su cooperativa, que venden su caña para la producción del azúcar y sus derivados. Bien, entonces ahí vimos que efectivamente se trataba de una planta. Una caña. De la caña, claro. Y si se trataba de una planta, entonces mal había puesto que se siembra. Sí. Pero nos enteramos de algunas cosas antes de sembrar, ¿no? Había que preparar el suelo. Había que preparar el terreno. Entonces, ahí hay un trabajo que hacen algunos trabajadores que es preparar el terreno y surcarlo, ¿no? Para después poner las semillas. Otro trabajo que está implicado en preparar la caña, el suelo para la caña. Después, entonces, también otra cosa que hacían, ¿vieron que decía que las tapaban? Por la helada. Por la helada. Entonces, como hay heladas, para que las semillas crezcan y aparezca el brotecito de la caña, otro trabajo que hay que hacer para que crezcan las cañas es taparlo para protegerlo de la helada hasta que salen los primeros brotes, ¿sí? Ahí ya dijimos un montón de cosas que no habíamos dicho. Que no dijimos, que no sabíamos. Bien. Entonces, después, también ahí veíamos cómo las cortaban las cañas, ¿no? Cómo las cosechaban. Al principio, en un principio se hacía con machete, eso se hacía a mano en la cosecha. Ahora se hace con máquinas, ¿sí? Así que ahí tenemos otro trabajo que es la cosecha. Otra parte del circuito hasta que todavía no llegó para nada la azucarera, el azúcar. Ah, entonces, espera, voy poniendo. Suelo. Y también veíamos. Siempre. También estábamos viendo, vieron cuando la cosechaban, la subían a un camión. Sí. Claro. O sea que hay que transportarla, ¿sí? Pero esas cañas no las llevan al supermercado, que Maga había puesto supermercado. Me faltaron muchos casos. Esas cañas así, después de que las cortan, no las llevan al supermercado y vos compras cañas, no. Me llevo la caña a casa, la voy cortando en pedacitos. No, claro, la llevan hasta otros lugares donde ahí se hace la extracción, primero del jugo de la caña. Ah, sacan un jugo. Sacan un líquido, que es el jugo. O sea que el azúcar es primero como un jugo. Un líquido, claro. Un líquido. Y entonces, antes de... no tienen azúcar, hay que sacar el líquido, todo el jugo de la caña y después lo tienen que evaporar, que es un proceso, ¿sí? Que se hace para separar, para que se vaya todo el líquido y queden los cristales. En realidad tampoco quedan los cristales, para que quede lo sólido y después se cristaliza, ¿sí? O sea, hay un montón de procesos ahí en el medio hasta convertirla en el azúcar como la conocemos. Y ahí sí la empaqueta. Y después va a otro lugar para empaquetarla en general. Se va a otro lugar para empaquetarla y envasarla y empieza la comercialización y ahí sí. O en otros camiones. Entonces, mirá cuántos trabajos que hay en el medio del azúcar. Muchas personas involucradas en el azúcar que llega a casa. Exactamente. Y así pasa con un montón de productos. Con un montón de productos. Pueden fijarse en casa, si tienen en la alacena, en algún lado, algunos productos. ¿De dónde vienen, por ejemplo? Dijimos que el azúcar de Tucumán. Tucumán de Salta también y de Jujuy también, pero principalmente de Tucumán. ¿Sí? Imagínate si tuvieses caña de azúcar en tu casa, ¿no? Tenés una huerta, tenés caña de azúcar. Sí, bueno, pero no podés endulzar con la caña. Hay un montón de procesos. Más vale si tenés en tu casa una huerta con cosas que puedas agarrar y comer. Claro. No sé. Un tomate. Un tomate. Zanahoria. Zanahoria, lechuga, cosas para ensalada. Sí. Pero una caña, justamente, en tu casa va a servir como decoración. Claro, tal cual. Exactamente. De hecho, hay distintas formas de producir los alimentos, ¿no? Acá veíamos todo el proceso de la caña, que no se puede tener una huertita en casa con la caña, ni siquiera huertas chiquitas. Podés, pero... Sí, pero no la vas a transformar en azúcar. No la podés usar en azúcar. En cambio, hay otros alimentos que sí podemos armar huertas comunitarias, o huertas familiares, o huertas individuales, incluso en un balcón, y consumir esos productos directamente desde tu casa, que no serían para vender, serían para el consumo. Vamos a ver un video, ¿sí?, del noroeste, de la región del noreste, de unos productores que son para el autoconsumo. Producen para el autoconsumo. Buenísimo. Lo vemos, entonces. El noroeste de la Argentina. En el agreste paisaje de la cordillera oriental contrastan pequeños campos cultivados. Es el trabajo de agricultores, descendientes de pueblos originarios, que mantienen su forma tradicional de vida en las montañas. Son los campesinos andinos. Los collas. Iluya es un departamento de la provincia de Salta, en el noroeste argentino. En épocas coloniales, sus tierras fueron fraccionadas en grandes haciendas, otorgadas a los españoles, que posteriormente quedaron en poder de la aristocracia de Salta y Jujuy. Allí permanecieron establecidos miles de habitantes de distintas etnias, conocidos genéricamente como collas. A pesar de haber perdido su idioma y su organización comunitaria original, en el presente, los collas mantienen la cultura campesina, con una economía basada en cultivos tradicionales como la papa y el maíz. Más o menos tenemos tres, cuatro, así parcelitas. Una allá, otra, ahí al otro lado, otra más arriba. Sembramos alfalfa, sembramos otra parte de maíz, un poco de papa. Y bueno, ya tenemos para el consumo, por lo menos ya tenemos. Aquí tengo un clavel, tengo la aloe vera, tomates, también morrón, la selga. Me gusta, me encanta, más que todo el tomate. Bueno, eso da más aquí, el tomate. El morrón también se crió alto hasta allá. Estaba, aquí tenía plantas de morrón, estaban altas. Y andaba así semejante el morrón. Victoria es una campesina de San Isidro, un poblado de Iruya. Su familia, como la de todos los agricultores locales, se sostiene con el fruto de pequeñas parcelas de tierra y recurriendo al trueque con otros campesinos. Bueno, llevamos el maíz y la gente de Abrapampa, de... Vamos a Casillas y traen ahí la gente. Y nosotros llevamos el maíz y ahí se cambia. Ellos traen carne y nosotros llevamos el maíz. Ahí, si se fijaron bien, este cultivo era, se veía el tapial de la casa, ¿no? Estaba hecho en la casa, en el patio de la casa. Exactamente. Pero también contaba... De todo cosechaba. Maíz, alfalfa, papa, tomates, morrones... Aloe vera. Acelga. Un montón de cosas cultivaban en ese cultivo que era para el consumo familiar. Pero también esta señora dijo una palabra... Dijo la palabra trueque. Exactamente. A ver si descubrimos un poco qué es el trueque. Cultivan para el autoconsumo, pero a veces sobran cosas que no se consume todo. Entonces, pueden intercambiar con otros campesinos. Lo que sobra, entonces lo cambia. Por ejemplo, a mí tuve una cosecha de morrones importante y no consumo tantos morrones. Bueno, lo cambio con otros campesinos por otro producto, por papas. Ese sería el trueque. Cambio una cosa que yo no voy a consumir o no voy a necesitar por otra que sí voy a necesitar. O algún vecino o vecina que tenga gallinas y tenga huevos. Por ejemplo. Entonces, yo estuve cultivando y recibo huevos a cambio de eso que cultive. ¿Saben qué más me llamó la atención? La voz de la señora. Como que hablaba muy tranquilo con ese acento del norte, ¿no? Que es tan distinto al que conocemos nosotros acá. Sí, sí. Como que tiene una tranquilidad que yo... Sí, y ahora me da ganas de conocer todas las voces de todos los chicos que nos miran. Claro que sí. Tenemos que tener distintas maneras de hablar, ¿no? Y saben que alguna vez, hablando de conocer a los chicos, también nos ha mandado fotos de sus huertas. Porque muchos chicos y chicas que nos ven tienen una huerta en casa. Así que si quieren y tienen ganas nos pueden mandar una foto. Así todos conocemos las huertas que pueden tener en su casa, ¿no? Sí. Hoy ya les pedimos fotos de todo, creo. De la mañana temprano, de la huerta. Les pedimos que vayan juntando todas las cosas que fuimos haciendo en esta mitad del año, que ya llegamos a julio y pasó un montón de tiempo de clase. Que vayan juntando todos los trabajos que hicieron en ciencias naturales, en ciencias sociales, las cosas que hicimos en matemáticas, lo que estuvimos haciendo en prácticas del lenguaje, en lengua. Que vayan juntando todos esos trabajos para que la semana que viene podamos hacer un repaso de todo lo que aprendimos en esta mitad del año. Hay mucha actividad para el fin de semana, ¿eh? Tiene un montón que cojas para hacer. Hay un montón de actividades para hacer y también para que no nos extrañen tanto. Ah, tengo que hacer la foto, ¿no? No, tengo, tengo. Bueno, pero de todas estas ideas que nosotros les tiramos a ustedes, la que tengan ganas, siempre se agradecen las imágenes de ustedes, para sentirnos cerquita, para sentir que estamos todos juntos aprendiendo y yendo al recreo. Oh, ya se va el recreo. Sí, llegó el recreo, llegó el recreo. Nos vamos... Sí, sí, sí. Sí, señor Timbrez, sí, sí, sí. Llegó el recreo, muy bien, muy bien. Nos vamos a ir a un pequeño recreo viendo un video de Canticuénticos. Y enseguida volvemos ahí un ratito. Sí, 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 está bien. Nos vamos al recreo. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. ¡Gracias! 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 Bien, ya lo tenemos que ir Además de avioncito en el recreo Un avioncito, así que, pero no Después lo tiro al final Bueno, se termina Se termina la clase de primer grado Se termina Pero antes, Nuria nos va a contar ¿Qué tenemos que ir preparando para la semana que viene? Eso, recién se los adelanté, pero ahora se los digo bien. Para la semana que viene, vayan juntando, si tienen los juegos que hicieron en matemáticas, si tienen las canciones que aprendimos en prácticas de lenguaje o algunas actividades que hicieron, bingo, el cofre de palabras, tráiganlo, tráiganlo, tráiganlo. El cofre de letras tuvimos. El cofre de letras. Si tienen algunas cosas que hicimos en ciencias naturales, por ahí lo tienen en fotos, por ahí no tienen en papel. Si tienen en papel, armen una carpetita o un cuaderno con todas las cuentas que hicieron, las cosas que resolvieron. Y si no, por ahí fueron mandando o haciéndose fotos. Pueden guardar las fotos para que la semana que viene veamos qué hicimos en toda esta primera mitad del año. Hicimos un montón de cosas. Bueno, ayer ya lo empezamos a ver en la clase de plástica, que íbamos pegando todos nuestros trabajos en el pizarrón y al final eran un montón de dibujos entretenidísimos. Eso, ¿y hoy qué hicimos? Yo estoy bailando, ¿eh? Hoy bailamos. Sí, ahí también hicimos más cosas, ¿no? Además de bailar. Bueno, hoy en matemática... ¡Gané! Sí, es verdad. Es verdad. Finalmente, viernes de EMI. Jugamos una guerra de cartas, que es un juego muy, muy divertido para que hagan en casa y sigan practicando los números. Con un mazo de 1 a 50. El que saca la carta más alta, se lo guarda. Sí, y Nuria también dijo que si tenían ganas podían jugar a la carta más baja también y hacer un juego diferente. También repasamos todo lo que fuimos haciendo esta semana con los números porque los ordenamos, jugamos al bingo, todo eso. Yo les voy tirando pistas para que vayan juntando y se acuerden. Ah, Fierce, hicimos eso. Lo juntamos y lo traemos la semana que viene. Después, en prácticas del lenguaje, estuvimos rapeando y hablando de la identidad con un tema muy hermoso de Anda Calabaza y también entrevistamos a Tomi y María, que son dos participantes de esa banda. Sí, también leímos un cuento muy hermoso de Isol y nos queda pendiente para este lunes, por favor, por favor, mandar la foto de cómo te levantás a la mañana, porque Nuria, Emiliano y yo la vamos a traer. Yo no voy a hacer eso. ¿Dónde estamos? Y les decimos a los chicos y a las chicas que si tienen ganas, pueden hacer un dibujo de cómo es la familia de ustedes ahí cuando se levantan a la mañana temprano. Y después me peinan así. ¿Para qué lado peinan? ¿Para adelante o para atrás? Mandan fotos despeinados y en camisón, con el pijama de las pantufas. ¿A qué animal se parecen cuando se levantan? ¿A un oso, un puerco espino? Sí, a un puerco espino, a un oso. Bueno, chicos y chicas, que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el lunes que viene a las 2 de la tarde acá en la TV Pública y ahora gritamos bien fuerte todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Aguante a primer grado! ¡Aguante a primer grado! El gato con botas encontró un tesoro Caperucita se escondió del lobo ¿Y qué pasó después? Quiero que lo cuentes otra vez Brujas, elfos, mis cerditos Príncipes y ogros Zapatito de cristal Quiero más historias para dibujar ¿Y qué pasó después? Cuentos que había una vez El gato con botas Hola, Ciro ¿Qué hacen? Te estábamos esperando Mirá lo que dibujé A ver, a ver Bueno, pero todavía no está terminado Nati, ¿es Spancho? No, es otro perro Pero los animales no usan sombrero Sé que usan A ver, déjenme pensar Yo conozco a un gato que usa botas ¿Un gato con botas? ¿En dónde lo viste? ¿En la playa? No, en uno de los cuentos de la biblioteca ¿Quieren que se los cuente? ¿Qué? ¡Sí! Un molinero tenía tres hijos A los cuales les dejó como única herencia Su molino, su burro y su gato El reparto fue simple El mayor recibió el molino El segundo se quedó con el burro Y al menor le tocó solo el gato El menor de los hijos Se lamentaba de su mísera herencia Mis hermanos podrán ganarse la vida trabajando juntos Pero yo me moriré de hambre No debes afligiros, mi señor No tenés más que darme una bolsa y un par de botas Para andar por entre los matorrales Y verás que vuestra herencia No es tan pobre como pensáis Aunque el amo del gato No tuviera grandes ilusiones Le había visto dar tantas muestras de agilidad Para cazar ratas y ratones Colgarse de los pies O esconderse en la harina para hacerse el muerto Que no desesperó De verse socorrido por él en su miseria Cuando el gato tuvo lo que había pedido Se colocó las botas Y echándose la bolsa al cuello Se dirigió a un campo Donde había muchos conejos Aguardó a que algún conejillo desprevenido Viniera a meter su hocico en la bolsa Para comer lo que había dentro Muy contento con su presa Fue donde el rey Y pidió hablar con él Lo hicieron subir a los aposentos De su majestad Donde al entrar Hizo una gran reverencia Ante el rey He aquí majestad Un conejo de campo Que el señor marqués de Carabás Me ha encargado de regalarle De su parte Dile a tu amo Que le doy las gracias Y que me agrada mucho El marqués de Caraqué De Carabás Pero, ¿quién era el marqués de Carabás? Marqués de Carabás Era el nombre que el gato con botas Le inventó a su amo ¿Y por qué? Porque el gato con botas Tenía un plan Fue una y otra vez al castillo A llevar distintos regalos Para el rey Y siempre le decía Que eran obsequios de parte de... El marqués de Carabás Un día supo que el rey Iría a pasear a orillas del río Con su hija La más hermosa princesa del mundo Si quieres seguir mi consejo No tenéis más que bañaros en el río Y yo haré lo de más El marqués de Carabás Hizo lo que su gato le aconsejó Sin saber de qué serviría Mientras el joven se estaba bañando El rey pasó por ahí Y el gato se puso a gritar Con todas sus fuerzas ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando! Al oír el grito El rey asomó su cabeza por la portezuela de su carruaje Y reconociendo al gato Ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente A socorrer al marqués de Carabás Su majestad Mi amo se estaba bañando Y unos ladrones se han llevado sus ropas El rey ordenó de inmediato A los encargados de su guardarropa Que fuesen en busca de sus más bellas ropas Para el señor marqués de Carabás El rey le hizo mil atenciones Y como el hermoso traje que le acababan de dar Realzaba su figura Ya que era puesto La hija del rey lo encontró muy de su agrado Bastó que el marqués de Carabás Le dirigiera dos o tres miradas Sumamente respetuosas y algo tiernas Y ella quedó locamente enamorada El rey quiso que el marqués de Carabás Subiera su carroza Y lo acompañara a continuar con el paseo El gato Encantado al ver que su proyecto Empezaba a resultar Se adelantó Y habiendo encontrado a unos campesinos Les dijo Buena gente que estáis cosechando Si no decís que todos estos campos Pertenecen al marqués de Carabás Os haré picadillo El rey que pasó momentos después Quiso saber a quién pertenecían Los campos que veía Son del marqués de Carabás Contestaron los campesinos Y el rey nuevamente se alegró con el marqués El gato Que iba delante de la carroza Decía siempre lo mismo A todos cuantos encontraba Y el rey estaba muy asombrado Con las riquezas del señor marqués de Carabás El maestro gato llegó finalmente Ante un hermoso castillo Cuyo dueño era un ogro El más rico que jamás se hubiera visto Pues todas las tierras por donde habían pasado Pertenecían a este castillo Disculpe No quise pasar tan cerca de su castillo Sin tener el honor De hacerle una reverencia El ogro lo recibió De la forma más cortés Que puede hacerlo un ogro Y lo invitó a descansar Me han asegurado que tenéis el don de convertiros en cualquier clase de animal Que podríais, por ejemplo, transformaros en león Es cierto y para demostrarlo veréis como me convierto en león El gato se asustó tanto al ver a un león delante de él Que en un santiamén se trepó a los techos con temor Algún rato después Viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva El gato bajó Confieso que me dio mucho miedo Además me han asegurado Pero no puedo creerlo Que también tenéis el poder De adquirir la forma del más pequeño animalillo Por ejemplo Que podéis convertiros en una rata Confieso que eso me parece imposible ¡Imposible! ¡Ya veréis! Y al instante El ogro se transformó en una rata Que se puso a correr por el piso El gato se echó encima de ella Y se la comió Entretanto El rey que al pasar vio el hermoso castillo del ogro Quiso entrar El gato al oír el ruido del carruaje Que atravesaba el puente levadizo Corrió adelante y le dijo al rey Vuestra majestad Sea bienvenida al castillo del señor Marqués de Carabás ¡Ah! Señor Marqués Este castillo también os pertenece ¡Ja, ja! Nada más bello que este patio Veamos más de este lugar por favor Entraron a una gran sala Donde encontraron magníficos manjares Que el ogro había mandado a preparar para unos amigos El rey encantado con las buenas cualidades El marqués del señor Marqués de Carabás Le dijo después de haber bebido cinco o seis copas ¡Ja, ja! Solo dependerá de vos, señor Marqués Que seáis mi yerno El marqués Haciendo grandes reverencias Aceptó el honor que le hacía el rey Y ese mismo día Se casó con la princesa ¡Qué lindos! Pero, ¿y con el gato qué pasó? El gato se convirtió en un gran señor Y ya no corrió tras las ratas Sino para divertirse Pero, ¿usaba botas? Sí Usaba botas, traje Y hasta un hermoso sombrero Como Pancho Era el dibujo de Nati Te dije que no era Pancho ¿Ahora puedo dibujar yo? Claro, Ciro Aquí vas a dibujar a un gato con botas No, ¡Ja, ja! Voy a dibujar a Pancho con botas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Hoy es un día especial Voy a revelarles un gran secreto milenario Pero antes observemos una ciudad cualquiera Animales de todas las razas Sufren de una enfermedad terrible y altamente contagiosa Se llama estrés En medio de este corre-corre Las vacas parecen ser las únicas no contagiadas Y este es su secreto Yoga para niños Flora la armoniosa Naturista Hola chicos Hola chicas Hoy es un perfecto día para practicar yoga Acompáñenme Hoy nos acompaña Flora ¡Qué destreza! ¡Qué equilibrio! Gracias a su calma y gran concentración Logra hacer cosas insospechadas Para su tamaño ¿Cuál será el secreto de Flora para lograr ese nivel de concentración? A pesar de vivir rodeada de distracciones Ella practica yoga Y practica la secuencia natural ¿Quieres aprenderla? Bien Entonces zapatos fuera Ponte de pie en un lugar donde no choques con nada Eso Flora Tú también Para comenzar Párate en la postura de la montaña Pies juntos Brazos a los costados Hombros atrás y abajo Para abrir el pecho Y mira al frente Respirando por la nariz Inhala profundo Párate sobre la punta de tus pies Estás firme y alto Como una gran montaña Mantén la mirada al frente Y concéntrate en tu respiración Siente la fuerza de la postura de la montaña Lo grande y sólido que eres Y el viento más fuerte es capaz de moverte Muy bien Ahora vamos a hacer el árbol Desde la montaña Lleva las palmas juntas Frente al pecho en namasté Apóyate sobre el pie de un lado Mientras doblas la otra pierna Y apoyas la planta de este pie Al interior del muslo de la pierna Que tienes estirado Mira un punto fijo al frente Concéntrate en tu respiración Inhalando sube los brazos Por los lados con las palmas hacia arriba Imagina que eres un árbol Que crece grande y fuerte Tus brazos son las ramas Y tus pies las raíces Ahora baja tu pierna Para cambiar y hacer el árbol con la otra Une tus palmas frente a tu pecho En postura de namasté Y levanta el otro pie Apoyándolo al interior del muslo De la pierna que tienes estirada Y que es tu tronco fuerte y firme Inhala levantando los brazos Con las palmas hacia arriba Cargándote de energía Hasta juntarlas en namasté Sobre tu cabeza Volviendo así a la postura del árbol Respira profundo Y siente como entra el aire Desde las raíces de tus pies Pasa por el tronco Hasta las ramas de tus brazos y dedos ¿Crees poder equilibrarte A un poco más? Haremos el águila Levanta un brazo al frente Con el codo doblado Y la mano apuntando hacia arriba Ahora cruza tu otro brazo por debajo Y con el codo también doblado Trata de juntar las palmas de las manos En un namasté cruzado Ahora inhala y pasa una pierna Por encima de la otra Enróscala como una enredadera Deja el empeine apoyado en la pantorrilla de la pierna estirada Quedando así en la postura del águila Mira un punto fijo para mantener el equilibrio Concéntrate en tu respiración Respirando profundo Puedes soltar los brazos y piernas Vamos a hacer el otro lado Levanta el otro brazo Llévalo al frente con el codo doblado Y la mano apuntando arriba Cruza el otro brazo por debajo Con el codo también doblado Y trata de juntar las palmas de las manos En un namasté cruzado Pasa una pierna por encima de la otra Y enróscalo como una serpiente Deja tu empeine apoyado en la pantorrilla de tu pierna estirada Recuerda mirar un punto fijo Y respirar siempre por la nariz ¡Excelente! Mientras más practiques la secuencia natural Más vas a mejorar tu equilibrio No te desanimes si al principio te caes O no duras tanto tiempo como quisieras Solo es cuestión de tiempo ¿Recuerdas las posturas de la secuencia? Vamos a ver Montaña Árbol Águila Para finalizar y despedirnos En máximo equilibrio Vuelve a la postura de la montaña Cruza tus manos frente al pecho Y pon las palmas en tu corazón Baja tu mentón al pecho Y respira profundo Baja tu mentón al pecho ¿Vuelve a la pierna? ¿Vuelve a la pierna? ¿Vuelve a la pierna? Abe Y de la piedra ¿Vuelve a la pierna? ¿Vuelve a la pierna? ¿Vuelve a la pierna? Recuerda que tus sentimientos como el amor Son importantes y le hacen bien al mundo Gracias por ver el video